La Secretaría de la Defensa Nacional reportó el hallazgo en Sinaloa de un megaplantido de amapola. La superficie del cultivo tenía un equivalente a 10 canchas de fútbol. El ejército incineró al menos 845 mil plantas de amapola, con las que se producirían cerca de 104 kilogramos de goma de opio. Gracias por ver el video.